En la actualidad, aunque ha dejado de ser un tabú, a algunos hombres les suele causar pudor confesar la necesidad de ayuda médica o de fármacos para lograr tener una plena actividad sexual. En el otro grupo tenemos a quienes sí se atreven a contarlo, y entre ellos no son pocos los actores que han confesado haber solicitado ayuda íntima, como La Roca, Daway Johnson. La disfunción eréctil es la incapacidad que tiene el varón de sancionar una erección durante las relaciones sexuales y que se debe repetir de manera periódica, es decir, por ejemplo, en más del 50% de las veces en los últimos tres meses. Se estima que aproximadamente el 50% de las personas mayores de 40 años y al menos el 20% de personas entre los 19 y 40 años van a tener también problemas de erección. La disfunción eréctil, o también conocida como impotencia sexual masculina, es la incapacidad persistente para conseguir o mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria. El doctor Jorge Saldaña, médico especialista en urología, nos comenta que puede llevar a un hombre a padecerla. Las causas por las cuales la disfunción eréctil se desarrolla son variables y hay que entender que la disfunción eréctil puede ser medida más como un síntoma que como una enfermedad, debido a que hay una innumerable cantidad de causas. Dentro de las más frecuentes vamos a tener, por ejemplo, la presión alta, el colesterol alto, la diabetes, que son las más conocidas. Sin embargo, hay otras menos conocidas como, por ejemplo, problemas neurológicos, problemas hormonales. Como temas secundarios que inciden en este padecimiento se encuentran el uso de fármacos para la depresión, ansiedad, presión alta y otras causas como, por ejemplo, secuelas del COVID, e incluimos además problemas emocionales. Aunque parezca increíble, la Roca de Aguay-Johnson participó en un comercial contando con naturalidad cómo habría pasado por este padecimiento. Y como nos explica el doctor Saldaña, hoy no tiene que ver con la edad. Y la causa psicológica es una de las causas más frecuentes, ¿no? Y sobre todo en personas más jóvenes. Personas de 16, 18 años pueden tener problemas de erección y las causas pueden ser múltiples. El alcohol, muchas drogas psicoactivas como la cocaína van a generar problemas de erección. A estos factores podemos añadir a los jóvenes la falta de sueño, el exceso de exposición a pantallas azules y el estrés crónico. ¿Cuándo un hombre puede darse cuenta de que sí necesita ayuda médica? Efectivamente, si una persona tiene problemas de erección una vez a las 500, pues no se debe considerar difusión eréctil y es algo natural y normal que en algún momento todos los varones en el mundo, en algún momento no vamos a poder mantener una erección por razones X, como por ejemplo mucho estrés, problemas en la casa, etc. Pero si esto se repite en más del 50% de veces en los últimos tres meses, ya debemos considerar que la persona tiene un problema de erección y que requiere un tratamiento. Ahora veamos los tratamientos que tiene Eurozen para poder manejar la disfunción eréctil. Lo primero que yo le digo es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tomar un calmante o quieres buscar la solución al problema? Si el paciente no quiere buscar la solución, pues le ofrecemos tratamientos naturales, como por ejemplo cambios en la alimentación, o por ejemplo el uso de maca, tríbulos terrestris, arginina, zinc o fármacos como el talafilo y el silenafilo. Por eso en Eurocea existen tratamientos para el trasfondo de esta necesidad. El plasma rico en plaquetas, muy bueno para problemas arteriales. Las ondas de choque, también muy buenas para problemas arteriales. El tratamiento con células madre, los exosomas, también para problemas arteriales o venosos. Las células mesenquimales para problemas neurológicos. Los tratamientos electromagnéticos y la rehabilitación de piso pélvico para problemas musculares. Y las terapias de tesosterona y hormonas derivadas en una terapia de optimización hormonal cuando el problema es hormonal. Y otras opciones tienen que ver con un proceso más complejo, pero que busca una solución a este padecimiento. Si todo falla, en ese caso al paciente se le indicará la posibilidad de utilizar un implante peniano, una prótesis que es una cirugía de más o menos una hora. Dentro del miembro hay un globito que hace que la erección se mantenga todo el tiempo que la persona desee. Es importante saber que el último bastión para restaurar los problemas de erección es el implante peniano que lo reservamos para los casos más complejos o difíciles. En palabras del especialista, cada paciente es único y es muy importante que un equipo multidisciplinario lo acompañe, entre ellos un sexólogo, endocrinólogos y neurólogos de acuerdo a sus necesidades. Los médicos calificados para tratar esos problemas somos los urólogos. Sin embargo, siempre sugiero buscar urólogos que sean subespecializados en problemas de difusión eréctil. Y mejor aún si estos médicos trabajan de manera conjunta con un equipo multidisciplinario, como acá en Urosen, donde pueden tratar cada una de las áreas que puede estar fallando en un varón.